Pasamos a otros temas de importancia porque en las últimas horas se realizó una jornada de embellecimiento y de limpieza al Parque Berrío. Este está ubicado en todo el centro de Medellín, en todo el corazón de la capital de Antioquia, es uno de los más emblemáticos. Y lo bonito de esta noticia es que quienes limpiaron el Parque Berrío fueron las personas que prácticamente permanecen ahí todo el día. Son las personas que venden tinto, las personas que en este caso también limpian o barren las calles del centro de Medellín y también los comerciantes. Esto se registró en las últimas horas gracias a una campaña de la Policía Metropolitana del Valle de Aburra. Información desde Medellín, Andrés Noreña, Noticias Caracol.